Muy buenas, en el capítulo anterior y a través de las páginas de unos diarios que leemos dentro de la mansión de Hamilton, descubrimos que la empresa minera hacía experimentos con unas piedras especiales. Además conocemos la historia de la familia de Hamilton. Continúo con el capítulo 3 de Kona 2 Bruma. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, la hago Leach. Digo sin poder leer nada, ¿no? No puedo leer el cuaderno, vale. A lo mejor no es difícil, simplemente seguir para adelante y ya está. Porque estoy aquí Vale, me podré bajar donde yo quiera, porque parece que aquí hay cosas. Hay una isla en medio y puede que haya cosas interesantes. Parece otro embarcadero. Me tengo que, seguramente podré bajarme aquí. Vale, pero no... No tiene por qué ser aquí donde me tengo que bajar. Puede que sea por aquí o... Ahora puedo leer... Ahora sí. Recorre la orilla oriental del lago Leach hasta que veas un muelle cerca de una torre de madera. Isla pequeña. Vale, esta no es. Esto no es la torre de madera, ¿eh? Pero puede que aquí haya algo interesante. Puede que... Para empezar pueda grabar aquí. Vale, son piezas para reparar. Y puede que haya cosas interesantes. Puede que haya balas. Puede que haya... Silas. He usado una llave. Una llave que ya tenía. Carl Fubber podía reconocer un nidito de amor en cualquier sitio. Si Hamilton tenía de verdad un amante, ¿a qué le era el escenario de sus romances? Puro. Puro. Puro de Cuba. Vale, puedo grabar. Te pillo para el pelo. Lleno de cabellos negros y largos. Más pilas. Yo espero... Espero que el kit de primeros auxilios... Y que tenga más de uno. Espero que sí. Si no, ya te digo que estoy tirando los kits. Es que aquí no te dice que tenga... Tenga ningún número. Lo lógico sería poner aquí... Tiene cinco, tiene siete. Reloj de lujo. Solo se lo puede permitir una persona adinerada. Perfume. Aromas florales de jazmín, presía y rosa. Hay muchas botellas vacías, o faltan muchas de ellas. Hamilton, un romántico. Munición para una escopeta. Mira. Por algún sitio hay una escopeta. Esta escopeta... Ahí está. Escopeta. Literalmente. Una escopeta larga de dos cañones. Con cuatro cartuchos, por ahora. Un nidito de amor abandonado. Yo creo que no voy a encontrar nada más aquí. Lago Lich. Aquí estoy. No demasiado lejos de algún atisbo de civilización. En un majestuoso lago que está también agitado por la tormenta. Pero por suerte, aún no se ha congelado. Tengo que andarme con cuidado y llegar lo antes posible al refugio. El refugio está situado cerca de un muelle junto a una torre de madera. No habla nada de este sitio de donde estoy ahora. Ahora no... No he escrito nada. Vale. Si doy la vuelta... Piezas de repuesto... Aquí hay un camino. Que lleva hasta... Paracaídas. Anda. Anda, 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 anda. Munición, munición. Pilas, pilas, pilas y pilas. Mira, yo pensaba que no habría nada más, pero interesante. Pues ahora yo creo que sí. Y ya está. Una tuya. Mucho. La tuya. Entonces... Entonces seguiré por aquí, a ver si por aquí en esta zona hay algo. Vale, todavía queda. Vale, este es el puente que vemos aquí. Es ese. Y yo no creo que me pueda bajar donde yo quiera, ¿no? Tiene que haber un embarcadero para bajar. Carl reconoció la barca. Sus ocupantes le habían obligado a sumergirse en el agua helada del lago. Pero, ¿dónde están ahora? Al ver el tranquilo lago, Carl Foubert recordó el contacto con el agua helada. Un millón de agujas diminutas que perforaban su piel. No tenía prisa por volver. Vale, pues seguiré por esta zona. Bueno, aquí en el centro hay otra isla. Pero bueno, voy a seguir por esta zona. Y cuando llegue a la isla... Bueno, hay varias islas. No sé si en todas las islas se podrá parar o no. Ahí hay una torre. Es esta. Un embarcadero y una torre de madera. Como había oído en la radio. El refugio tiene que estar cerca. Vale, pues es aquí. Pero me... Tengo la curiosidad de ver si por aquí se puede parar. Y hay una luz. Es esa luz verde. Ahora es... Ah, son bengalas. Ok, no. No. Vale, ahí hay un tronco. Que puede servir como puente. Pero claro, ¿cómo me bajo hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Este es otro embarcadero. Mira, puedo bajar por aquí. Vale, y aquí parece que hay una zona... Un pueblo, ¿eh? Porque todo esto parece en casa. Pero aquí sé que no me voy a bajar. Ya sé que se puede bajar ahí. Y algo me dice que eso es más adelante en el juego. Bueno, pues ya. No, no, no. Piezas de repuesto, piezas de repuesto y más piezas de repuesto. Y otra, otro de estos cromos. Vale, subiré por aquí. Bueno, aquí pone que se puede... Ay, ¿qué es esto? Perro de trineo. Aquí veo un pequeño camino que puede llegar hasta aquí. Y ahora está el perro de trineo. También dice que puedo grabar aquí. Ah, mira, mira, mira. La primera vez que voy a usar... ¿Cómo los llaman? Esto que está aquí, que es lo... Para reparar, básicamente. No sé cómo, no me acuerdo cómo lo llaman. No lo dice, objetos para reparar. Voy a usar 10 para reparar esta escalera y poder subir. Aquí es donde puedo grabar. Moneda canadiense, munición, munición, baterías, pilas, pilas. Kit de primeros auxilios. Ah, que no sé si llevarme lo... Voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba, vamos a ver. Voy a usar el kit de primeros auxilios. Estoy a mitad de vida, pero bueno, voy a usarlo. Ya estoy con toda la vida. Ah, y sigo teniendo kit de primeros auxilios. Así que no tengo uno. Tengo todos los que he recogido, los tengo. Pues ya está. Al menos sé eso. Aunque no me dicen cuánto tengo. Vale, me sigue diciendo que ese punto se puede grabar. Ah, mira, es allí. Aquí. No sé si hacer eso, si ir por aquí arriba. Por aquí, por aquí. O ir por este sitio estrecho. Intentar llegar hasta el perro de trineo, que puede ser interesante. No sé qué hacer. A ver. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Por aquí. Dar la vuelta por aquí. Llegar hasta el perro de trineo. Y abrir esta puerta por este lado. Pero antes debería subir aquí y ver lo que hay aquí, en esta zona. El mensaje de radio de la mujer le vino de nuevo a la mente. Supervivientes. Carl, por fin, obtendría respuestas. Creo que esas son hierbas que no las estoy usando tampoco. Creo que las hierbas en este sitio vendrían bien. Porque de los dos tipos de hierba, uno es la hierba de... Murtilla. Es para entrar en calor. Entonces eso, en el caso en que me congele, pues las usaré. Y las hojas de labrador para un chute inmediato de energía. Y eso es para... Para el cansancio. Ah, oso. Menos mal que se ha ido. Aquí, con el oso, sí que vendría bien, por ejemplo, el rifle. O la pistola. Por si acaso. No sé si el cuaderno se ha actualizado. El refugio está situado cerca de un muelle junto a una torre de madera. Sobre la colina hay una casa de gran tamaño. Quizá sea el refugio. Y ahí se queda. Mira, aquí habrá cosas, ¿no? Sí. Piezas de repuesto, piezas de repuesto, baterías. Quiero subir por aquí. Si puedo, claro. Contador Geiger. Otra de esas piedrecitas a 74 metros. Muro de escalada. Vuelvo a escalar. A ver. Requiere... Sin un equipo de escalada adecuado, sería imposible subir ese barranco. Vale. Pues ya está. Al menos esto sí está marcado en el mapa. Muro de escalada. Y hay una piedra arriba. ¿O son lobos? ¿O son lobos? Sabía que los lobos no atacan a las personas. No obstante, tenía que tener cuidado. Pero es que hay tres. No obstante, tenía que tener cuidado. Un refugio. Puedo grabar aquí. Y nada más, no hay más. Vale, hay que subir por aquí entonces. Valle y Wigwatch. O iré aquí. No sé si ir por aquí arriba, pero... Que me interesa más ir al sur ahora. A esta zona. Y mirar a ver lo del perro de trineo. Y abrir este acceso. Yo creo que el camino es este de aquí. Así que... Voy bien. Por aquí. No puede ser. El Sasquatch. Foubert se quedó helado al ver la criatura. ¿Era real o era fruto de su imaginación? Bueno, en el otro juego era real. Totalmente real. ¿Y qué hago con este tío? Si era inmortal. Bueno, no. Había que darle con algún tipo de arma mágica. Unas flechas mágicas o algo así. Voy a esconder aquí. No. No se puede abrir. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No sabía por dónde venía. Ah, no. He cogido un montón de cosas que había ahí. No sé qué hacer con ese bicho. No sé si es que hay que correr, dispararle. A lo mejor si le disparo se queda medio... Medio hecho polvo. Hierbas de murtilla, no las he recogido. Dos formas. Y va a esa velocidad, puedo despistar lo fácil. Voy más rápido que él. No es lo mismo que en el anterior juego. El anterior juego era... Era... Súper complicado de matar. Aquí está. Oh, no. Es la misma que recogí antes. Es la misma que recogí antes. Sentía que había perdido la criatura. Pero por cuánto tiempo vale. Vale, la criatura la he perdido. Parece que si... Si escapo, durante un rato... Desaparece. Sigamos. Yo iba a ir por... ¿Aquí? Sí. Yo iba a ir por... y aquí hay otra casa las a viajar voy a abrir la puerta que sólo se abría desde este lado el atajo primero voy a dar una vuelta a ver hay que usar 15 de esto para reparar para arreglar voy a arreglarlo no sé para qué servirá la caja de fusibles ya se ha arreglado vale no sé para qué servirá espero que sea importante y sea útil tú eres perro de trineo aquí hay uno y aquí hay otro a ver un perro de trineo está este tipo de animal suele permanecer junto a su manada era bastante raro en especial tan al norte encontrarlos solos vale si haces eso qué para qué haces eso te sigue o algo así que tú eres carl fuber entra vale esta es la casa que he estado buscando esta es la casa que yo estaba buscando y el otro perro de trineo y las más pilas venga vamos a entrar estoy aquí atrás y se hace un tiempo horrible guía botánica beneficios del té de labrador y de la murtilla para el cuerpo la herbóloga monique cimart alaba las propiedades estimulantes del té de labrador para combatir la fatiga una infusión hecha de las hojas de esta planta nórdica proporciona una dosis casi inmediata de energía sus aromas tánicos a medio camino entre la menta y la resina de abeto concuerdan de maravilla con los sabores más dulces si se le añade miel o sirope de arce es una bebida deliciosa la murtilla negra también marida muy bien con el té de labrador y juntos crean una sensación combinada de insomnio y calor perfecta para jornadas largas a la intemperie foto de boda marguerite y marcel octubre de 1954 delante de la iglesia tras la boda mira otro otra bola de nieve no entiendo cómo es que yo tengo una no entiendo por qué tengo una si recuerdo que la otra bola tampoco se la llevó la dejó ahí la deja ahí como es que la tienes pareja casada marguerite y marcel octubre de 1954 françoise usatán son bursual espera en su oficina al fondo la mansión de hamilton el refugio aquí las minas de la cmh ya está no sé si esto servirá para colocar algo en mi mapa yo creo que los puntos donde pone hierbas la hierba vuelve a crecer al cabo de un tiempo por eso es sigue marcado vale puedo grabar aquí donde todos supervivientes podían apiñarse en esta choza en realidad no importaba sólo había una persona por la que por el momento sentía curiosidad aquí no no es un área restringida vale no me deja de entrar a la cocina me llevo el kit de primeros auxilios me llevo la munición yo entro no hablo con nadie y le robo todo lo que puedo y hablo con esta como bien sabe eso es françoise soy la responsable de este lugar que ha pasado aquí y hubo una explosión en un túnel de la mina y desde entonces hemos tenido tormenta avalanchas y un montón de sucesos extraños en los que preferiría no pensar todas las carreteras están cortadas y no hay electricidad ni cobertura es decir las cosas podrían ir mejor cuál es el plan he intentado reunir a todos los civiles posibles esa es la principal prioridad después me ocuparé de los recursos si quieres ser útil intenta poner en funcionamiento la casa eso ya lo he hecho preguntar por jules de mers jules de mers has oído hablar de él es un científico que trabajaba para hamilton sigue vivo lo encontrarás al noroeste de aquí cerca de las minas en estos momentos está estudiando la anomalía de las tormentas me aconsejaría que buscar algún equipo de escalada es la única forma de llegar hasta allí ya que el acceso está cortado entendido entonces carl a mira le puedo preguntar un montón de cosas sobre la casa es una buena casa los cimientos ya son bastante antiguos pero sigue en funcionamiento uno de los primeros supervivientes que encontré nos dijo que su ubicación y la tierra que la rodeaba la hacía ideal para soportar cualquier tormenta fue la casa de sus abuelos y ahora es nuestro rayo de esperanza vale nos ha dicho que uno de los supervivientes les dijo dónde estaba la casa básicamente y que era de sus abuelos me ha faltado leer un trocito pero decía eso sobre las reparaciones nuestra prioridad es protegernos del frío algunas ventanas están rotas y la caja de fusibles que hay en el exterior ya no funciona también tenemos que reparar el grifo de la cocina hasta ahora no las hemos arreglado con la nieve derretida pero teniendo en cuenta a todas las personas que tenemos aquí necesitamos agua corriente cuanto antes es una buena casa ah mira le puedo volver a preguntar lo mismo es alguien de los primeros supervivientes que encontré quien ha hablado como cual su emplacement y el terreno alrededor era perfecto para mantener a través de una tempesta es la casa de sus abuelos y es devenu nuestra lucha vale lo que quería ver es si hay algo ah no hablemos de otra cosa simplemente sobre la explosión vemos que uno de nuestros módulos centrales explotó desde entonces hemos visto a empleados de la fmh tratando de borrar las huellas en la zona y para rematar nos ha atrapado una tormenta inexplicable a mediados de julio creo que aquellos que tratan de marcharse se ven azotados por el frío la desorientación y el viento dicen que hay una presencia en el bosque no humana ni animal sobre la criatura no soporto pensar en ella hay algo que merodea por ahí fuera alguna especie de criatura que mata con una violencia que no había visto nunca antes hay cuerpos congelados por todas partes y la nieve está salpicada de sangre sobre Jules de Mers Jules era el jefe de proyecto secreto de investigación de la corporación minera Hamilton hace un tiempo tras la explosión vino el refugio y comenzó a hablarnos sobre una solución pobre hombre parecía agotado realmente no podía más se fue el mismo día y salió para aislarse en la torre de radio que hay cerca de la mina al nordeste de aquí si vas a verlo sea amable y lleva un equipo de escalada probablemente haya cerrado la puerta de acceso principal William Hamilton está muerto Hamilton no era una persona muy estimada en esta zona su muerte no es ninguna sorpresa yo trabajaba en recursos humanos y puedo decirle que incluso para sus empleados sus planes resultaban inquietantes también sé lo suficiente sobre él como para decirte que recelábamos de él con razón sobre los proyectos de Hamilton Hamilton estaba buscando algo más de que cobre hay instalaciones subterráneas que llegaban más lejos aún que la mina unas instalaciones enormes tenía el acceso restringido pero por lo que sé la CMH descubrió un nuevo material en 1950 y Hamilton invirtió millones de dólares en estudiarlo ¿dónde puedo encontrar el equipo de escalada? ve a Henryville al sudeste de aquí hay una tienda en la que encontrarás todo el equipo que necesitas vale yo creo que ya todo está hecho cuídate Fugbert a ver esto nada ya puedo pasar supongo que para poder arreglar libro de cocina ostres, comida casera y un pastel especial de mosca de moca a ver está vacío no tiene nada que comer esta gente puedo arreglar el agua pero estoy gastando estoy gastando un montón de tengo 17 solo tenía 40 y ya tengo 17 de elementos de reparación baterías piezas de repuesto la llaman puedo hablar con este le puedo decir algo sobre la casa a lo mejor no me lo puedo saltar es que no sé cómo decirle que ya haya arreglado la casa o a lo mejor hay que arreglarla toda entera vale esto es lo mismo de antes sobre la reparación es lo mismo ¿no? la prioridad es que se proteger du froid hay des vetras casas y la boate a fusibles a l'extérieur funcionan vale, debería poder saltarme todo esto pero no me lo dejan vale, el grifo está arreglado lo fusible está arreglado solo faltan las ventanas las ventanas las ventanas ¿dónde están? qué ventanas hay que arreglar a lo mejor hay que subir arriba en estas condiciones conseguir provisiones es una ardua tarea tiene algo ahí detrás una moneda pero no me va a dejar pasar hasta que no haga algo ¿no? por las ventanas hay que arreglarlas desde fuera esto está arreglado ¿no? la ventanas hay que irse a buscar a ver esto también el éxito el éxito Ya está Pero me he quedado Cero Me he quedado con cero materiales Por fin, sopa caliente, gracias Vale Está arreglado esto Gracias por tu ayuda, Carl Las reparaciones que has hecho marcarán la diferencia en el futuro Vale, me vas a dejar ahora Hecho las reparaciones, ¿puedo subir? Sí, ahora sí Poner a cada bien Un rifle que ya tenía, ¿no? Sí, el rifle ya lo tenía Pero supongo que me habrá dado munición Sí, me ha dado munición Son unas instalaciones inapropiadas Improvisadas Pero por suerte parecen habitables Y no puedo... ¿por qué no puedo...? Anda No puedo pasar de página No puedo pasar de página Por alguna razón no me deja Bota de boda antigua Bota Emil y Alice 1926 Boda de los padres de Marcel Carta de despedida Destinada a mis dos hijos Estimados Luz y Michelle Espero que cuando recibáis esta carta Estéis bien Aprovecho la oportunidad que me ofrece esta tranquila tarde Para dedicaros unas palabras con el fin de informaros de que Muy a mi pesar Una tormenta ha azotado Manasta En consecuencia, vuestro padre Deberá quedarse más tiempo en el norte Quizá mucho más tiempo Pero no quiero preocuparos Estoy a salvo Y todo volverá a la normalidad pronto Eso sí Quiero deciros un par de cosas No intentéis En mi tono Ningún signo de infelicidad Ah, no interpretéis en mi tono Ningún signo de infelicidad Sino más bien La flaqueza que siente un padre Que echa de menos a su familia Tener unos hijos tan maravillosos Me llena de orgullo y satisfacción Luz Tú eres la mayor y ya eres grande Así que estoy seguro de que continuarás Ayudando a tu madre Michelle Espero que te vaya bien en las clases Sé que la escuela puede ser dura Pero debes mantenerte firme Un día te convertirás en un hombre No dudes en dar tu palabra Y no la hay traiciones por nada Sé generoso con tus esfuerzos Y enorgullécete de tu trabajo Encuentra a una mujer Y no dudes en entregarle tu corazón A un hombre se le mide por su capacidad De entregarse a los demás Pórtate bien con tu hermana En vuestras oraciones Guardadme un lugar Vuestro padre que os ama Infinitamente desde el gran norte blanco Vale Piezas de repuesto Y las pilas Un montón de pilas Figuritas Juguete popular Y Dios y vaquero Vale No sé de qué servirá reparar la casa Para acceder a zonas que no puedo acceder Y recoger pilas Y recoger munición Sí, seguramente será eso Camara antigua Modelo antiguo de los años 50 No sé para qué Más munición Un gato vivía aquí Más pilas, más pilas y más pilas Lo que he hecho es cambiar Básicamente he cambiado Las estas de repuesto Para reparación Por pilas y balas Pero no sé si luego lo voy a apagar Vale Vale, entonces me ha dicho A ver si aquí puedo Aquí sí puedo François está a cargo de este lugar Uy, me he saltado cosas, eh Me he saltado cosas Para empezar François hay que hacerle una foto Aquí dentro no se puede Ahora sí puedo pasarle Las páginas No sé por qué Faltan cosas Sobre la colina hay una casa de gran tamaño Quizás sea un refugio Son instalaciones improvisadas Pero parecen habitadas Y por qué Si estoy dentro de la casa ya ¿Qué me he saltado? Jules es el director científico Está tratando de encontrar una solución Para erradicar la bruma En la torre de radio Y a quién A Jules, ¿no? Aquí tengo que hacer una foto A Jules Cuando llegue Pero falta toda esta página entera Con foto incluida ¿Con foto de qué? Vale Vale Voy a ir aquí Piezos de repuesto Piezos de repuesto Bueno Ya me estoy Me estoy recuperando Aquí hay otro perro Tengo que llevar los perros A ver Ah, vuelve a casa Es lo que le estoy diciendo Pues no me hace caso El perro ha ido por aquí ¿Puedo grabar? El otro lado Aquí está el otro perro Ay, se ha Ha pisado un cepo Munición Munición Kit de primeros auxilios Pilas y pilas Bien ¿Puedo grabar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que va aquí. Lo que va aquí. Aquí parece que va un mapa en la parte izquierda. He visto un mapa. Arriba había un mapa. Y aquí también. Nada. Lo único que dice. Refugio. Las minas. Y la mansión de Hamilton. Nada más. Y no. Eh. ¿Dónde está el mapa? Aquí. Vale, vale. Pero esto es otra cosa. Es aquí. Justo antes de llegar. A este lugar. A la cabaña. No sé qué me he saltado. Algo me he saltado. Y no sé el qué. Quizá antes de ir a la cabaña. Tenía que haber subido por aquí. Y conseguir la cuerda de escalada. Y haber subido por esta zona. Y a lo mejor se actualiza. Nada. Voy a hacer eso. A ver. Voy bien. Sí. Tres. 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde está...? Sí, aquí. ¿Dónde está la cabaña? Voy a ver... Y la hierba que recogí antes. ¿Ha vuelto a crecer o no? No. Y entonces no tiene mucho sentido que se quede en el mapa. La cabaña no es nada. Vale, por aquí. Aquí puedo grabar. No hay nada. No hay nada. Eh... requiere una tarjeta de nivel 3. Pues... ¿Entonces qué? Ir aquí es lo único que me queda. No hay nada. Por ahí está... Eh... Cuidado. Lobos. Por ahí está el muro helado Que hay que escalar Ojalá, ¿eh? ¿Cuánto me queda? Ah, mira Tengo nueve Nueve de estas cosas para reparar Ya no me acuerdo cómo se llama Vale, a ver Vale, a ver Vale, a ver Y esas de repuesto Esas como se llaman Vale, y ahora Por aquí, es el único sitio Todo está cortado Excepto una pequeña parte aquí Que es aquí donde necesito la cuerda Entonces yo no sé qué hacer A no ser Que me pueda bajar por aquí Subir por aquí Y llegar por esta parte O llegar por aquí Vale, repuesto, munición, más piezas de repuesto Y ya está aquí O se puede seguir No sé, ya está aquí No sé, ya está aquí Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está la tarjeta de acceso en nivel 3? ¿O aquí hay un puente y yo he llegado a esta parte? ¿Puede ser que por este puente pueda llegar hasta aquí? Voy a probar. ¿Puede ser que por este puente pueda llegar hasta aquí? ¿Puede ser que por este puente pueda llegar hasta aquí? Vale, creo que aquí no ha estado todavía. Piezas de repuesto, más piezas de repuesto... No te conozco. Ah, vale. Esta me va a decir algo sobre los perros. Seguro. Que los tengo que traer hasta aquí. A ver. ¿Eres el tipo al que oí hablar por la radio? Te imagino, te imaginaba más guapo. ¿Quién eres? Charlotte. Charlotte. ¿Sabes? Las palas existen. No es una tecnología antigua, ya olvidada ni nada por el estilo. ¿Quién eres? Charlotte. Charlotte. Llegué aquí con mis perros. Esto es lo mismo de antes, ¿no? Sí, esto es lo mismo de antes. ¿Y por qué me aparece...? Ah, vale, vale, vale. Es que se ha metido dentro de esa opción. Tengo más preguntas... Sobre el trineo de perros. Acabo de tener un pequeño accidente. El trineo ha derrapado contra un árbol y me ha mordido la lengua. Ahora tengo que reparar el trineo. En cuanto acabe, te lo puedo dejar si quieres. Aunque tendrás que encontrar a mis perros primero. Los he dejado sueltos y creo que han aprovechado la oportunidad para explorar la zona. Si quieres que te escuchen, deberías darle esto. Son orejas de cerdo. Cuidado, no les des demasiado. No quiero que me traiga de vuelta unos bebés mimados. Vale. Ya sabemos lo que hay que hacer. A ver, algo más que... ¿Qué hay al otro lado del puente? Ahí está Henryville, pero es un pueblo fantasma. Evacuaron a todo el mundo por la gran avalancha. Si no, ahí tienes la mina. Pero está rodeado por un montón de vallas. Vale. Vale, vale, pues ya está. Y seguro... Ahí está. Ahí está. Vale, ahora sí. Es por aquí. Este es el camino. Ahora le hago una foto a Charlotte. Me la quedo. Y la añado al cuaderno. Vale, Charlotte es un adolescente del lugar. Su padre trabaja en la mina. Posee un trineo que podría serme útil. Siempre y cuando encuentre a los perros que tiran de él. Y ahora sí, François está a cargo de este lugar. Trabaja en Recursos Humanos de la CMH. Según ella, la culpable de los trágicos sucesos que han acontecido en la región es una explosión que tuvo lugar en la mina. Creo que sabe más de lo que cuenta. Jules es el director científico de la CMH. Está tratando de encontrar una solución para erradicar la bruma de la torre de radio al norte del lago. Vale, me falta una foto de Jules. Tengo que recoger un equipo de escalada de la tienda de Henryville antes de ir allí. Pues ya está. A buscar a los perros. Por lo menos ya los tengo marcados. Sé dónde están. Son cinco perros. Son seis. Seis perros. Uno está aquí. Ha desaparecido. Desapareció. Vale. Uno. El otro lo tengo por ahí. Desaparece. Vale, ya tengo dos. No es ahí, pero bueno, aquí hay otro. Aquí está. Vale, faltaría, uff, este hay que dar toda la vuelta y este también hay que dar toda la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Ah no, hay otro perro aquí Creía que estaban todos, pero no, falta uno Este es el que había caído en el cerco Darfoubert se quedó pensativo delante de la jaurie que se había congregado a su alrededor La genealogía de estos perros podría remontarse a tiempos inmemoriales En el paso del tiempo, de camada en camada nunca había dejado de guiar al hombre a través de la naturaleza hostil Vale, dice que alrededor de él están los perros, pero no están Se supone que los perros le están siguiendo Pero bueno, se han ahorrado esa parte de hacer que los perros le sigan A ver Por aquí Vale, a ver qué me dice esta Ahí están los perros He hablado con François, estoy listo para marcharme Genial, he terminado de reparar el trineo Por si te apetece darte una vuelta Pero ten cuidado, ¿vale? Los árboles aparecen delante de ti antes de que te des cuenta Vale, yo creo que ahora iré mucho más rápido Conduce con cuidado Ojo con los árboles Vale Ahora habrá que ir al sur Toda esta parte de aquí Pero claro Aquí seguro que hay cosas Aquí también Bueno, aquí ya hay Ya nos dice que hay hierbas Hierba de murtilla Esta es la ciudad Y tengo que llegar al final de la ciudad Cuidado ¿Y para bajarme de aquí? ¿Y quiero bajarme qué? Ahí Vale, quiero saber cómo me bajo Así Nada, nada, nada ¡Vamos! 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 En el pasado No sé si... A ver Me parece muy estrecho Yo creo que con los perros por aquí va a estar complicado Pero sí, sí que se puede Hay un paso Hay un sitio para descansar Parece No sé No sé Un caribú Aquí La visión del alce resultaba estimulante para Carl Durante unos segundos Incluso logró olvidarse de las inquietudes Inquietantes detalles de su situación Estaba experimentando un momento de pura serenidad ¿Me ataca? Dime que no me ataca Me va a atacar Me va a atacar Me va a atacar El bicho este ¿Dónde estás? Me ha dado Me ha dado una cosa Ya verás que me mata Menos mal que lo grabé aquí Vale, ya sé que los bichos Era aburrimiento ¿Era aburrimiento, hambre o falta temporal de cordura? No importaba El hecho Seguía siendo que el detective Debía ahora defenderse de un animal Que tenía 10 veces su tamaño Vale, ahora ya sé que me atacan Vale, un montón de pila Me quito la mitad de la vida Ah, vienen solos Qué bien Yo ya estaba pensando Ahora tengo que volver a buscar el trineo Pues no Por ahí hay otra piedra Oh, no, no, no Otra vez La verdad es que siempre que hay una piedra Hay algo raro 10 metros Ah, qué difícil es apuntar aquí Cada paso del detective Iba acompañado de una descarga de dolor Empezaba a sentir que la fiebre se apoderaba de él Debía curarse Oye, no está tan bien el revólver, eh El alcha incluso está mejor Kit de primeros auxilios 5 metros 3 metros Es aquí Mírala No sé de qué servirá después las piedras No sé de qué servirá después las piedras Henryville 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 Y aquí viene el trineo Ha caído una avalancha sobre Henryville Vale, en esa casa parece que sí que puedo Entrar No se necesitaba un experto en el arte de eufemismos burocráticos para entender la hipocresía de esta orden Algo terrible había ocurrido aquí y la CMH había tratado de cubrirlo Orden de evacuación Se ha emitido una orden de evacuación para la zona de Henryville, Manastán Debido a un gran incendio cerca de las instalaciones mineras de la CMH Recomendamos que evacúen sus casas lo antes posible por su seguridad La Corporación Minera Hamilton promete una compensación por las molestias causadas y ha organizado un alojamiento con todo incluido hasta que se solucione la situación Tengan en cuenta que son solo medidas preventivas Todo está bajo control El lugar de encuentro está en la entrada de Henryville Cerca de los depósitos de agua Habrá camiones a su disposición para ponerlos a salvo Atentamente la dirección de la Corporación Minera Hamilton ¿Puedo entrar? No puedo entrar Y las Y ya está Empiezas de repuesto En la casa no se puede entrar Un lobo Un lobo El hacha Carl Fuber era un tipo sensato Atacar ese lobo no sería una de las decisiones más inteligentes de su vida Ha sido él el que me ha atacado a mí No yo a él Y eso de repuesto Y eso de repuesto Aquí nada Aquí nada Van a evacuar a la gente Aquí es donde esperaban los camiones Cerca del depósito de agua Puedo subir Puedo subir Se usó para grabar el dibujo Antes de morir congelado este hombre había tratado de atallar una forma con su cuchillo ¿Qué trataba de decir? Era un animal Posiblemente un alce Era una advertencia de peligro Si así era ¿Qué quería decir? Talló este mapa antes de morir Inmunición Te han disparado varias balas Talló este mapa antes de morir Talló este mapa antes de morir Talló este mapa antes de morir Henryville estaba inmerso en un silencio absoluto Las calles estaban desiertas Al igual que las casas y la nieve sumada a la niebla Causaba a Carl la extraña impresión de encontrarse en los recuerdos de un anciano Un pasado en el que una memoria defectuosa había borrado cualquier rastro humano O rostro humano La evacuación otra vez no Si es lo mismo de antes La orden de evacuación Pues sigamos Parece que por aquí nada No, no, no Vale, a ver No, se da la vuelta yo solo Eso significa que los perros se quedan aquí y yo tengo que ir a pata De alguna manera hay que entrar aquí A 44 metros hay otra piedra ¿Cómo llego hasta ahí? Una vez el calor había sentado también a Carl Fubert Sentía que quería reír, llorar y dormir al mismo tiempo ¿Aquí? Y me da a mí que hay que ir por aquí Esto va a ser una especie de laberinto Para salir por algún sitio de esto Empieza de repuesto Por aquí Por aquí La misma nota de siempre Y esta caja ha sido abandonada El impacto le hizo perder las botas El hombre ha sido atacado violentamente Partera Contiene dinero y una foto de un velero Brazalete de agente de seguridad Lleva el logotipo de la corporación minera Hamilton Fue arrojado contra la puerta Yo creo que a este Yo creo que a este El hombre ha sido atacado El hombre ha sido atacado Y la gente lo ha sido atacado Y la gente lo ha sido atacado como que no se ha detectado radiación si hace un momento había ya tenemos a los lobos aquí otra ya dijo que no tengo ni idea de para qué pueden servir las piedras estas pero tengo cuatro ya y yo creo que me he dejado alguna por el camino he ignorado al contador y creo que ahí no puedo cambiar no puedo cambiar de zona creo que al principio del juego el contador me avisaba y lo entoré y las y nada más y 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 112 metros en aquella dirección y por aquí quizás pero ya que estoy aquí lo primero y estar aquí la cuerda y el piolet tiene que estar aquí hostal de henryville y manastán los baterías 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 y violeta equipo de escalada ya lo tengo el equipo de escalada kit de primeros auxilios aquí puedo grabar dónde está la estufa aquí El uche emblemático Un alce canadiense Un troll Muñeco troll Pieza de repuesto Otro troll Toca discos Pero no hay discos Ah mira Aquí puedo usar Las monedas canadiense Vale Se acaba de beber un refresco Otra bola de nieve Esta de Henryville Se la ha llevado Esta si se la ha llevado Ya ha vaciado hace poco Se llevarán todo el dinero Munición La máquina expendedora está vacía El refresco no sé si sirve de algo O solo era Para gastar una moneda Cerrada Cerrada Vale no se puede abrir Vale lo principal Para descubrir paisajes increíbles La región de Manastán Le espera Disfrute de tardes relajantes de pesca O de expediciones en canoa memorables Por sus muchos lagos y ríos Las enormes zonas boscosas de Manastán Ofrecen una cercanía sin igual a la fauna Y no faltan lugares en los que podrá montar su tienda Para dormir bajo las estrellas La región también es el hogar de una próspera industria minera Gracias a las inversiones del magnate de la minería William J. Hamilton La mina de cobre de Manastán Es una de las fuentes más importantes de materias primas de Quebec Visite Henryville Un pueblo inaugurado en agosto de 1940 Cuyo nombre proviene del hijo del empresario Para descubrir un verdadero remanso de paz Los amables lugareños le indicarán como ir al bar-restaurante No sé cómo se dice eso en francés Le Dour a Cuit No sé cómo se dice Una tasca que no podrá pasar por alto en la región Y podrá relajarse en el cómodo de acogedor hostal Para mantenerse en buena forma Para su siguiente aventura por la naturaleza de Manastán O sea, punto de guardado Vale, pero no me dice nada de la llave Se supone Que la llave de esta puerta la tiene Aquí Jules Está diciendo que tengo que volver aquí Y recoger la llave Y volver otra vez hasta aquí Vale, vale Lo mató el El Sasquatch Vale, a ver que haya ido este Al He vuelto a tener alucinaciones con la criatura Esta vez estaba lanzando a alguien de un precipicio El pobre hombre murió por la caída Vamos a hacerle una foto a este Y la caída no lo mató Lo hizo el clima La salete de gente de seguridad Lleva el logotipo de la corporación minera de Hamilton Cartera Contiene varios billetes Nada más Vale, se supone que ahora Con el equipo de escalada puedo subir por aquí Nada más Un minuto Que fue el equipo de escalada Alucinaciones con el 충adero Quase vale entonces lo que lo del contador geiger no era una piedra no estaba apuntando al al sasquete aquí hay otra ahora por donde por aquí puedo bajar pero no puedo volver a subir verdad si quisiera subir tendría que dar toda la vuelta estoy al otro lado del accidente este ya estamos ya estamos otra vez y ahora un alce de esto la visión del animal le heló los huesos el tamaño era el de un alce pero su aspecto sin embargo era horripilante no 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 y las munición moneda canadiense piezas de repuesto y las munición vale, yo estuve aquí ya ¿no fue ahora? es que no sé por qué me obliga aquí, porque aquí hay un mundo de escalada si en teoría puedo entrar por aquí voy a ir por aquí, pero algo me dice que esta puerta estas son puertas que están cerradas pero bueno, voy a aprovechar e ir por esta parte a ver qué hay ¿qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se refiere a que el Dr. Jules tiene la clave? La clave de este asunto. Y no la llave. Vale, aquí hay zonas... Esta zona ya es nueva. Y aquí hay partes que no he ido. Por ejemplo... De aquí. No, pues... Lo mismo de siempre. Dice que los lobos no atacan a los humanos. No obstante, Foubert agradeció a su ángel de la cuerda que no fuera él quien demostrara que se equivocaba esto. Ahí estamos. Seguiré al norte en esta zona de aquí. Tiene que haber algo. Y aquí había un puente por encima del lago y que llegaba a esta isla. Quiero ir ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, donde yo quería ir es donde está la siguiente piedra. ¡Suscríbete al canal! Al ver al oso, o bien lo que parecía ser un oso, Carl sintió un escalofrío por la espalda. Y una desagradable inquietud puso sus pelos de punta. Ahí está. Ahí está. el primero mirar por aquí por si hay algo y el otro lado otra piedra aquí hierbas Vale, ahora a ver si no me caigo Más lobos, vale Vale, se le puede dar antes el golpe Y funciona Vale, aquí está la otra piedra Y tiene que haber algo más Y un paracaídas Un suministro Pilas, pilas, munición y munición ¿Cuántas pilas tengo ya? 65 pilas Estoy intentando no gastar pilas ¿Cuántas pilas? ¿Cuántas pilas? ¿Cuántas pilas? Mira, aquí se puede grabar. ¿Dónde? ¿Por qué no lo había visto? Aquí. El detective podía sentir como su sangre se precipitaba por su cuerpo y calentaba sus extremidades. Con un hormigueo doloroso volvía a sentir poco a poco la punta de los dedos. Aceptaba ese dolor con la más absoluta felicidad. A ver, grabamos. Aquí alguien hizo un picnic. Lo mismo, lo de la llave. Yo creo que se refiere, no se refiere a ninguna llave. Se refiere a la clave de lo que está pasando. Vale, estamos en Corporación Minera Hamilton. Y esto está cerrado. Ah, no, no está cerrado. Lo que estará cerrado es aquí. Aquí y aquí. Y seguramente aquí también. Pero bueno, puede que encuentre algo. Piezas de repuesto. Más piezas de repuesto. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Este libro es el en el que se basaron para hacer la película Blade Runner. Es de Filcadik. Un revólver. Era un punto de control. Uno bastante sofisticado. A Carl Fubber le costaba mucho imaginarse algún motivo por el que una mina de cobre requiriera medidas tan avanzadas de seguridad. Vale, por aquí está la radio y esto es lo que va a estar cerrado. Por eso me exige tener la cuerda, porque seguramente tendrá que escalar por aquí y entrar por detrás. Pero bueno, ya que estoy aquí, voy a mirar toda esta zona. Me va a decir algo así que... Ah, no. Yo quería que iba a decir se abre por el otro lado, pero no. Requiere tarjeta de nivel 3. Vale, otro cromo. Piezas de repuesto. Kit de primeros auxilios. La información confidencial no debe salir de aquí. Se procesarán los infractores. Equipamiento de calidad para una larga vida. Comité de seguridad de la Corporación Minera Hamilton. Aquí puedo grabar. Las piezas de repuesto. Ya está. O no. Más pilas. Pongo... Esto también estará cerrado. Sí, todos requieren tarjeta de nivel 3, ¿no? Sí. Donde no he ido es aquí. La mina lleva cerrada desde la explosión. Jules, tiende la tarjeta de acceso que necesito. Vale, entonces ahora... Por allí... La tienda de 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 la parece inutilizable piezas de repuesto, piezas de repuesto vale, nada más pues tengo que dar todo a la vuelta vale, ahora tengo que ir por aquí usar la barca llegar a este a este embarcadero escalar esta la pared y por aquí sí que llego a Jules me dará tarjeta y con la tarjeta podré abrir esta puerta y esta que está aquí voy a poder entrar esto es la mina podré entrar en la mina pero entonces el valle este será para más adelante porque recordemos que está este acceso que pone acceso cerrado también requiere de una tarjeta nivel 3 Jules ¡Vamos! 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 Vale, cuando llego aquí, ¿me quitará los perros o puedo seguir usándolos cuando yo quiera? No, puedo seguir usándolos. Puedo dejarlos aquí en la casa y dar toda la vuelta caminando. Vale. Quedan aquí. ¡Vamos! 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 Lo de la clave. ¡Vamos! 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 Ah, no, me he pasado Pero bastante Estaba justo al lado de la hoguera Aquí Vale, a ver, quizás Por aquí haya algo Tampoco hay mucho que mirar No, 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 no Más lobo Ah, qué rabia Y matas a uno, el resto se va Carl se sintió aliviado Al ver huir a los lobos Ajá Aquí Y de primeros auxilios Munición, munición Más pilas Vale, ahí está la torre de radio Esas son las luces que veíamos Pero había una verde ¿Dónde está la verde? Esa era la explosión De la mina Torre de radio Torre de radio Termómetro Actualmente marca una temperatura de menos 25 grados Fresquillo Fresquillo, ¿eh? Piranómetro Se usa para medir la radiación solar Pieza de repuesto Un barómetro Para medir la presión del aire En la zona circundante Mide la velocidad y la dirección del viento Alguien estaba haciendo las maletas Se abre también, sí Vale, por aquí ya está todo Y ahora sí Voy a subir a la torre Vale, y ahí está Este es al que tenemos que hablar Otro cromo más Pieza de repuesto Pienso que esto Hay que repararlo o algo así Algo hay que hacer ahí Campa maloliente e improvisada Notas científicas De Jules de Mers Activación atómica significativa De la mistanita roja De 235 MHz Fascinante La radiación electromagnética Se concentra en un embudo ELF-ALF Estable MF-HF Concentración aumentada SHF a EHF Aceleración desproporcionada El valor máximo Del campo eléctrico instantáneo Resulta paradójico Más allá del EHF Posibilidad de idonización Precaución Lo beneficioso Problemas con oscilación Aún sin resolver Implosión del prototipo 11 Es necesario encontrar Los planos del prototipo Que resistió a los experimentos Vale, no sé Voy a usar otra moneda Pero yo no sé Para qué sirven Los refrescos estos Porque no se cura Tu trabajo es igual A lealtad Y discreción De aquí lo mismo Vale, pieza de repuesto Vale, vamos a hablar con este hombre A ver Jules Demers Hola Veamos Debes ser el detective ¿Cuál era tu nombre de nuevo? Ah, Karl Fubert ¿Me conoces? En absoluto Pero por tu postura Gestos Y lo que llevas puesto Está claro que estuviste en el ejército O bien eras el detective Que contrató William O un agente extranjero Que viene por mí He decidido ser optimista Creo que ha sido la opción adecuada Vale, Francois Bueno, ¿qué le digo primero? Que Hamilton está muerto Hamilton está muerto Sí, por supuesto Por supuesto Los números son los números Entre la enfermedad Las amenazas Y ahora esta tormenta Antes de que esto ocurriera Mis cálculos establecían Su esperanza de vida En 81 días Ahora Si tengo que ajustarlos Teniendo en cuenta la tormenta Y hoy es Ya se han pasado dos días Un luchador nuestro William Sobre su enfermedad Estaba en un estado De desequilibrio celular grave Algo parecido a un cáncer Para simplificar Con un deterioro Celular Había estado expuesto A un elemento Yo trabajaba en la cura Antes de que todo esto ocurriera Vale Francois Me ha enviado A ayudarte Excelente Necesito un prototipo Que se quedó En la CMH En los archivos Un pequeño dispositivo Que podría resolverlo todo Me alegra de que estés aquí Porque ir yo mismo allí Supondría una muerte segura Sobre la CMH Hace varias décadas Que se descubrió Un meteorito Un fragmento De una materia desconocida Que había viajado Desde los confines Más remotos del cosmos Y que había acabado Estrellándose En nuestro planeta Hace miles de millones de años Marea solo de pensarlo William erigió Un laboratorio subterráneo En torno a él Sobre la Nistanita Es un material fascinante Rebate todo lo que sabemos De las leyes de la termodinámica Genera un frío glacial Independientemente De la temperatura Del entorno En que se encuentre Y sus efectos Son desconcertantes Si está libre Genera una especie De bruma traslúcida Muy radiactiva Y que provoca psicosis Al entrar en contacto Con ella Además de crear Mutaciones genéticas En plantas y animales La explosión Del laboratorio Ha esparcido Grandes cantidades De este material Por toda la región Sobre mi salud Claro Él ha estado por ahí Dando vueltas Entre la bruma Esta Y se supone Que es radioactivo A ver Sobre mi salud La radioactividad Probablemente Ya ha atacado Tus órganos vitales No apostaría Por tu sobrevivencia Y con todas Estas bestias Mutadas Y agresivas Por ahí fuera Aunque haya sido militar Pero si Yo de cualquier forma Encontrar ese prototipo Es importantísimo Es nuestra única esperanza Vale Tarjeta de acceso De Jules de Mers Da acceso A las instalaciones De la CMH Nivel 3 Aquí tienes mi tarjeta de acceso Te permitirá bajar Hasta la mina Si por lo que sea Encuentras algún fragmento más De mi stanita Recógelo Lo necesitamos Y cuantos más Mejor Vale No podía hablar más Con este hombre Hay un motivo Para tu visita O simplemente Quieres molestarme Mientras trabajo Sobre los sucesos Sobrenaturales Sobrenaturales Si Si los quieres llamar así Cuerpos congelados Estalagmitas Animales Desvirtuados Y sospecho Que hay algo más Algo nacido De esta bruma Algo que se oculta En la tormenta Y merodea por el bosque Algo subiendo de sangre Que tan solo Ha comenzado A sembrar el caos Sobre la CMH O sobre tu investigación Lo que puedo decirte Es que todo Lo que está ocurriendo En estos momentos La tormenta Las anomalías Todo está relacionado Con la explosión Que se produjo En la mina Hace unos días Sobre la explosión No sé mucho al respecto He estado Un tiempo trabajando Directamente Desde la mansión Hay varias causas Posibles Además de la investigación La CMH Continúa excavando Podría haber sido Un problema técnico Un error humano Quizá incluso Fue intencionada A la CMH No la apreciaba Todo el mundo Sobre el objetivo Sobre el objetivo El objetivo Que te acabo de contar Para ser un detective Privado Tu memoria Deja mucho Que desear Úsame tarjeta De acceso Para entrar En los archivos De los laboratorios Del CMH Y tráeme el prototipo Aléjamiento de esta muerte La investigación Los sucesos Sobre la CMH Hace varias décadas Se descubrió un meteorito Esto ya nos lo dijo antes Vale Pues ya está No hay nada más que decir Rápido Nuestra planeta Hace 200 Y millones de años ¿Esto te ha dado el vertigo? William Hace construir Un laboratorio Souterra Alentour Sí, Bien 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 Esto de aquí Un prototipo fallido Ah Esto es lo que Tengo que encontrar Uno de estos Muéstrate una extraña Piedra azul Tan extraña No, ya sabes lo que es Ha recogido Unas cuantas Baterías Pues nada Ya tenemos La tarjeta Sin duda Jules Demers Era un personaje singular Vivir aislado Puede trastornar La mente Más imperturbable Pero Carl Intuía que Las singularidades Del científico Eran bastante innatas Se me ha olvidado Hacerle una foto A este hombre Ahí está Tengo que recoger Un equipo de escalada De la tienda De Henryville Antes de ir allí Ha caído Una avalancha Sobre Henryville Por suerte Se ha logrado Evacuar A la mayoría De sus habitantes A tiempo Y no sé por qué A veces no puedo girar Voy a salir No puedo girar Las páginas Vamos a probar otra vez Ahora sí Y esto ya lo hemos visto El hombre que tira La alucinación Que lanza La mina Lleva cerrada Desde la explosión Jules Tiene la tarjeta De acceso Que necesito Tengo la tarjeta De acceso a la mina Se supone Que encontraré En sus profundidades Un laboratorio subterráneo En el que Se estudiaba La mistanita Dicen que la mistanita Se extrajo De un meteorito Que cayó En el norte De Quebec Hace miles De millones De años Puede generar Una bruma Que provoca Un estado De psicosis A quien se expone A ella Además de causar Mutaciones genéticas En plantas Y animales Jules Podría neutralizarla Mediante un prototipo Que se encuentra En los archivos Del laboratorio De la CMH Así como Con una buena cantidad De fragmentos De la mistanita Que la explosión Del laboratorio Esparció por los alrededores Y por aquí Es por donde voy Ahora Ay mira Si el trineo De perro Me está esperando Ahí ¡Suscríbete! Voy a grabar aquí. No sé si... Bueno, si los perros están aquí es por algo. Así que... Los voy a usar. Voy a decir que no sé si usarlos porque... No parece muy grande este sitio, pero nunca se sabe. ¡Sí! No sé por qué hace eso constantemente. Mira al suelo. No hay nada. Esto no se puede abrir. Tiene cantado. El enorme vacío que se mostraba ante Carl le causó vértigo. No era por la altura, sino por su inmensidad. Pocas imágenes pudieron haber descrito con tanta claridad el alcance de la voracidad con la que los hombres consumían esta materia prima. Estaba a la altura de la peor catástrofe natural. Hay radiación. Su conversación con Jules Demers le había convencido de los peligros de exponerse a este humo. Vale, no había visto al... No había visto al bicho. Quiero ver si hay algo interesante por aquí. No había visto al bicho. No había visto... Ah, es que es por aquí. piezas de repuesto por favor cámbiate y lávate el equipo de laboratorio no debe abandonar las instalaciones comité de seguridad de la corporación minera hamilton puedo grabar aquí que encuentro madera otra moneda munición de escopeta y se puede grabar aquí pero necesito madera aquí hay madera vamos allá a ver a saber dónde nos estamos metiendo más allá de Neptuno novela de ciencia ficción solo y a la deriva el instinto de supervivencia del astronauta Charles Black se pone a prueba cuando una misión del planeta X acaba en desastre más pilas y más pilas puedo usar una moneda con la cola más piezas de repuesto ir al laboratorio subterráneo sí qué remedio